Aficiana con estrellas, tranquila, pequeñitas, de la luz que mantiene al volver no puede pasar Y esto no puede comenzar, así que vamos a contar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar Aficiana con estrellas, de la luz que mantiene al volver a ayudar ¡Sí! Pues tú vas y menos Aquí está todo día una loca ¡Sí! Pues tú vas y menos Saben que hay que saber de mí Ya levanta pesas de tus dedos Estudiste ese espíritu Está esperando que hay que buscar Y suplico que se encuentre Que le toque la casualidad Que lo tengo suelo Acariciado y yo y escribo la reina ¡Ay, ay, ay! Que se quede con ella Que se quede con ella ¡Ay, ay, ay! A mi sangre no la quiero No, 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 no A mi sangre no la quiero No, no, no A mi sangre no la quiero No, no, no A mi sangre no la quiero Habla con tu padre Y te dieron todo su cariño Con la misma de Dios Y a mi madre Solo un trabajo Soy un hombre Lo siento Y el río de tu amor, oigo un reloj que te reconoce, yo mi papita bendigo mi vida y un beso de tu amor. Estoy lejos y solo en la vida, y a mi vida, y yo tengo sedilidad. Mi invitada que llora contigo, ella es mi destino, que yo no lo macho, y el río de tu fe. Y el río de tu amor, oigo un reloj que te reconoce, y el río de tu amor, oigo un reloj que te reconoce, yo tengo sedilidad, y yo tengo sedilidad. Y el río de tu amor, oigo un reloj que te reconoce, yo mi papita bendigo mi vida y un beso de tu amor. Estoy lejos y solo en la vida, y a mi 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 vida, y Y es que te quitan, y es que te quitan Dígame en esa luz, que te quitan, y por el cielo A la luz, que nos tenemos verdad Que nos vamos a vivir, que nos desplegamos Y ahí están, que son los que bailan Y con la venta se va con la vicia A mí no me importa qué lugar El viernes y sábado, ahora vos Me lo voy a brindar y se han arropiado y quiero bailar Ganando la parte como verbo se enfuelga No lo sabe, de seguro se pude mi camino en un despacho Me pego el arte, tengo que hidratarte Necesito descalchir de toda la bruja, desamorarme Y esto es lo que yo quiero decir Y mi ruido hay salto, no te querés quiero Me he quedado en el volumen, no se la que lo encargará El mundo en fin, el mundo se pesa, si me pescan, yo pienso que me voy a ir. El fin de semana es la amistad, como el vino a mi fuerte que no hay, el viernes y sábado vemos un carnaval. El domingo es el norte de acuya, y se agarra un día de quemada, calando la monta y como vemos en fiesta. El fin de semana es la amistad, como el vino a mi fuerte que no hay, el viernes y sábado vemos un carnaval. El domingo es el norte de acuya, y se agarra un día de quemada, calando la monta y como vemos en fiesta. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vecinos de banda, machos! ¡Se llama Pimpe, se llama! ¡Vamos! ¡Vamos a ver todo el mundo arriba bailando! Vamos a irnos una, por lo que están de acuerdo. A eso venimos a complacerlos. Queremos que se vayan contentos esta noche. Así que ustedes lo que pidan. Y vamos a irnos una, por lo que se llama Campa y Espada. Con todo el cariño del mundo, dicen. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!